Hola, buenos días, ya estamos entrando, bueno parece que están avisando a todos los seguidores de Radio 13 Digital que estamos en vivo, que estamos empezando el programa Holy Health como todos los martes a las 9 de la mañana, así que voy a esperar tantito a que vayan a que vayan entrando, a ver, ahí van entrando, bueno pues les voy mencionando, les voy platicando, vamos a hablar hoy del sistema inmunológico, vamos a hablar del equilibrio del sistema inmunológico y está con nosotros, va a estar con nosotros ahorita que entre, hola, hola María, hola María del Sol, ¿cómo están? Buenos días, vamos a hablar con Nirvana, Nirvana ya ven que está de invitada cada mes a Holy Health y ella es una, es químico bacteriólogo, maestra de, maestra de genética y biología molecular, ahorita lo voy a volver a presentar, ahorita que entre y les voy platicando, aquí estoy yo, ah mira aquí está, ya si no se ve en balance, ahorita va a llegar Nirvana, mira les voy a platicar tantito, estoy aquí con mi agüita caliente con limón, miren, le echo unas pizquitas de, este, un poquito de las sales, de sales minerales de seven balance que son lo máximo, y nada más que mi hermana me mande solicitud, mi hermana si estás por ahí, mándame solicitud, y ya saben, hagan sus preguntas, si quieren hacer preguntas a Nirvana, porque este tema, pues yo creo que es vital, importante, para todos este, pues tengamos información acerca del sistema inmunológico, así que, yo no puedo hablar de Nirvana, Nirvana, donde andas, esto, ahí estamos, aquí está, aquí está, Nirvana, buenos días, hola, hola, buenos días, cómo estás, muy bien, buenos días, muchas gracias, qué bueno que ya lo logramos conectarnos, ya se están empezando a conectar, ya se están empezando a subir algunas personas, ya nos están escuchando, así que bueno, pues bienvenida Nirvana, una vez más, en Holy Health, como todos los martes, a las nueve de la mañana, pues compartiéndonos, cada mes que vienes a visitarnos, a este espacio, nos compartes, la verdad es que temas interesantísimos, y para los que no conocen a Nirvana, bueno, Nirvana es directora de Seven Balance, y ella es químico, bacteriólogo, tiene maestría de genética, y es bióloga molecular, entre muchos títulos más, pero bueno, muchas gracias, Nirvana es una experta, y tiene un conocimiento impresionante con respecto a todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, con el funcionamiento, y bueno, ella propuso que habláramos esta vez con respecto al equilibrio del sistema inmunológico, entonces bueno, Nirvana, si te quieres presentar tantito para los que no te conocen, y bueno, y empezar a hablar, pues, que es un tema, pues, que nos incumbe a todos, siempre, en todo momento, no solamente ahorita, que estamos en momentos críticos con esta cuestión de los bichos y las pandemias y ese tema, pero si te presentas tantito para los que no te conocen, y empezamos a platicar, que nos platiques, pues, principalmente cómo está conformado el sistema inmunológico, y de ahí nos vamos. Sí, muchísimas gracias. De entrada, a mí me gustaría comentar que la manera en la que me gusta abordar los temas siempre es a nivel bioquímico, creo que entender cómo interactúan todas las moléculas del cuerpo de la manera más sencilla posible, también nos permite comprender cómo nosotros podemos tanto participar en desequilibrar, como también arreglar lo que hemos desajustado. En ese sentido... Ana, perdón, te voy a interrumpir, pero es que te veo de lado. Sí, según yo puse mi cámara bien, a ver, la volteo. Ahí está, creo que ya vemos alguien que me pueda comentar si ya nos ve bien. Ok, ya, perdón, perdón la interrupción. No, no te preocupes. Entonces, en el tema de hoy, que es el sistema inmunológico, justo ahorita en estos temas de pandemia, como dices, es sumamente importante comprender los alcances del sistema inmune. A veces, cuando decimos sistema inmune, pensamos, cuando sabemos un poquito, pensamos en anticuerpos o pensamos solo en algún tipo de células, ¿no? Sin embargo, comprender que el sistema inmune es un conjunto de tejidos también, de órganos que participan para defendernos en general, ¿no? Entonces, a veces no ubicamos que las principales barreras de contacto, como por ejemplo la piel o algunas mucosas generadas en la nariz, son también barreras de defensa y forman parte del sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, desde ahí, cuando empezamos a pensar en lo que debemos de cuidar del sistema inmunológico, pues también, en ese sentido, es pensar en estas barreras iniciales, ¿no? Entonces, la piel es el órgano más grande, más extenso y lo tenemos, obviamente, distribuido en todo el cuerpo y es nuestra primera barrera. Imagínate, si no la tuviéramos, obviamente estaríamos muchísimo más expuestos, ¿no? Totalmente, sí, claro, es lo que nos protege absolutamente de todo, hasta las inmencias del tiempo, absolutamente todo. Oye, Nirvana, ¿podemos empezar que nos platiques cómo está conformado el sistema inmunológico? Claro que sí. De entrada, para ubicarlo de manera muy simple, tenemos células del sistema inmunológico, una gran diversidad. De hecho, si quisiéramos saber cómo se encuentran algunas de ellas, existen, por ejemplo, análisis de sangre, unos que se llaman biometría hemática, y ahí viene algo que se conoce como serie blanca, ¿ok? Esa serie blanca o glóbulos blancos forman parte del sistema inmune. Y de ahí se van clasificando en diferentes tipos, ¿ok? Hay linfocitos, hay neutrófilos, hay monocitos. ¿Cuál es la relevancia de que cada uno tenga un nombre? Se ha estudiado que varios de ellos tienen mecanismos de acción directos sobre cierto tipo de patógenos. Por ejemplo, en enfermedades virales, los monocitos son los primeros que actúan, ¿ok? Y en cambio, en enfermedades bacterianas, los neutrófilos y los linfocitos son los primeros que actúan. Entonces, hay este tipo celular ya clasificado de manera específica y que lo encontramos en nuestra sangre, forman parte del sistema inmune. El sistema inmune es un dolor. Uno lo escucha o hasta a veces dicen, se me inflamaron los ganglios. Pues esos ganglios precisamente son productores de estas células que les acabo de platicar, ¿no? Y para que vayan recorriendo el cuerpo al sitio donde tienen que ir, ¿ok? Entonces, en ese sentido, los ganglios también forman parte del sistema inmune, ¿ok? ¿Por qué se inflaman? Porque precisamente cuando llega un agente extraño, que puede ser desde un patógeno, es decir, virus, bacteria, parásito, ¿ok? Que nos quiere infectar. O puede ser también alguien que tenga una reacción alérgica a algo que lo conoce como extraño, es decir, que puede ser desde pelo de animal, pasto, personas que son alérgicas a los ácaros, del polvo, ¿ok? Y eso empieza a desatar una reacción, ¿no? Del sistema inmunológico y los ganglios entonces empiezan a producir y transportar todas esas células para que lleguen a donde tienen que llegar, ya sea para defendernos del microorganismo que nos quiere atacar o del alergeno, o lo que reconoce como alergeno, ¿ok? Por eso se inflaman. Entonces, no es tan mal que se inflamen, en realidad es una reacción ante lo que nuestro cuerpo considera extraño. El problema es que la inflamación, pues, duele, ¿no? Obviamente es un proceso inflamatorio y entonces, pues, se siente molesto, pero en realidad es tu cuerpo respondiendo, ¿ok? Como sistema inmune. Perfecto. Ahora también hay muchas vías de comunicación entre las células, no solo las células que se encuentran en los análisis que te comenté son las que reaccionan, hay otras células que también reaccionan para defendernos, que forman parte de lo que se conoce como inmunidad innata. ¿Esto qué significa? Que nosotros nacimos ya con estas células y que tienen una reacción inespecífica. No importa qué tipo de microorganismo sea, el que nos quiere infectar, no importa qué tipo de alergeno sea, ellas llegan, ¿ok? Y empiezan a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Principalmente causar un proceso inflamatorio. Es llamar y producir moléculas que se llaman citocinas, ¿ok? Y estas citocinas, al inflamarse, es como si fuera la defensa que tienen ante ese agente extraño, sea microorganismo o sea algo inerte a lo que tú reaccionas, ¿no? Entonces, esas células de la inmunidad innata tienen una característica muy especial, suelen formar, llamar a toda la caballería para que se haga ahí el ejército, reaccionen y peleen, ¿ok? Y también tienen la característica de pasar la voz a otras más alejadas para que lleguen al sitio de acción. Entonces, es un mecanismo muy, muy controlado y regulado, ¿ok? En el que ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿ok? En ese caso, algunas, por ejemplo, son kamikazes y explotan en el sitio para verterse contenido y atacar exactamente. Y otras son productoras de estas citocinas que te digo para inflamar y otras mandan información para traer, ¿ok? Y unas más que forman parte de otro tipo de inmunidad, esa es la innata con la que nacemos y la vamos siempre a sacar ante ese patógeno. Y la otra parte de la inmunidad es la adquirida, ¿ok? Como su nombre lo dice, la vas adquiriendo conforme te vas exponiendo a diferentes cosas, ¿ok? Desde niños, pues empezamos a salir, por ejemplo, del vientre de nuestra mamá y ya tenemos la primera exposición, ¿no?, a lo que nos encontramos, ¿ok? Y en ese momento empezamos a hacer un tipo de inmunidad más específica y esa es una inmunidad que generalmente está mediada por unas células en especial que se llaman linfocitos y producen anticuerpos. Entonces, a manera de resumen práctico está la inmunidad innata con células que van al sitio de acción, trabajan, hacen su chamba, no importando quién sea el microorganismo o el alergeno, ¿ok? Y la adquirida, que dependiendo a todo lo que te vas enfrentando a diferentes tipos de microorganismos y a diferentes tipos de cosas ambientales, vas generando anticuerpos específicos, ¿ok? Entonces, es una maravilla el sistema inmune porque ya sabe lo que tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, ¿ok? Y entonces se preguntarán, pues, ¿y por qué no lo hace a veces, no? Ahí es donde entra un punto, ¿ok? Y ahí venimos a un punto de cómo nos afecta el sistema inmune, ¿qué es lo que nos afecta el sistema inmune, no? Bueno, existen diferentes factores, uno de ellos, y que no es necesariamente controlable por nosotros, y eso es importante saberlo, para que cuando tengamos en mente cómo reforzar, cómo mejorar la parte del sistema inmune, sepamos que hay un componente genético, siempre lo hay, ¿ok? No todo el mundo tiene las mismas características para poder producir la misma cantidad de anticuerpos con la misma, obviamente, facilidad, rapidez, eficiencia, ¿ok? También hay muchos que no tienen la misma cantidad de receptores en sus células, que son como tener unas antenitas listas para censar lo que está alrededor. No todo el mundo tiene esas características, ¿ok? Entonces, de entrada, ahí ya hay el primer filtro de diferenciación entre el sistema inmunológico de una persona con otra, ¿ok? La genética. Exactamente. Exactamente. Hay personas también que tienen, por esa misma genética, más riesgo de generar autoinmunidad. Esa autoinmunidad se refiere a la producción de anticuerpos dirigidos contra alguna molécula de nosotros mismos, y eso también hay cierta predisposición genética a hacerlo. Entonces, a veces se confunde el cuerpo y va dirigido hacia una parte de nosotros en vez de estar combatiendo, ¿no?, a los agentes patógenos, ¿ok? Entonces, ese es otro ejemplo de genética, ¿no?, de que por tener un riesgo a autoinmunidad, mi sistema inmune pierde la eficiencia al no estar 100% centrado a defenderme del extraño por estar ocupando una parte conmigo mismo, ¿ok? Y eso es un tema como de genética, ¿no? Entonces, fuera de eso ya hay cosas que van avanzando también y que podemos ir controlando, ¿ok? Por ejemplo, la calidad del sueño, ¿ok? La calidad del sueño ha demostrado ni siquiera cantidad, sino aprovechar las diferentes etapas del sueño que tenemos, que es sueño profundo, sueño reparador, ¿ok? Y en ese tipo de etapas es donde se empieza la regeneración celular, ¿ok? Aquellas células del sistema inmunológico que estuvieron en el día peleando van a estar un poco más desgastadas y entonces ocurren dos procesos. Una, si todavía es útil, entonces se hace una regeneración, pero si no es útil se va a muerte celular programada, lo cual es muy válido para que no tengamos células que no son funcionales, ¿ok? Entonces, tan solo con no dormir no hacemos ese proceso, ¿ok? Una pregunta ahí. Las células no funcionan, o sea, ¿se pueden quedar al no dormir, al tener... Las células que deberían, pues ya no funcionan, ¿vale? Esta muerte de que estás diciendo que es natural. ¿Hay unas que se queden ahí, que no funcionan, que se mantengan ahí y que eso nos afecte, obviamente? Sí, a largo plazo, tener muchas células que no son funcionales, obviamente baja la efectividad, en este caso del sistema inmune, pero también confunde la información al tener células con información antigua o ya caduca, y eso puede confundir también el crecimiento de nuevas células. Eso que están siendo, me parece muy importante, la verdad yo no lo sabía, este cruce de información que no está como clara adentro del cuerpo. Exactamente, y eso el cuerpo ya lo sabía hacer, lo que pasa es que nosotros, con nuestros hábitos, lo vamos confundiendo. Entonces, él ya tenía sus etapas del sueño bien programadas, en el que debería de hacer esta regeneración, barrer literalmente con lo que ya no, y no lo hacemos por no dormir bien, ¿ok? De qué maravilla, hasta en el plano energético, y hasta en el plano de la conciencia, todas las noches hay que barrer todo lo que no te sirvió en el día, quitarlo de tu mente, quitar tus pensamientos, y este, para poder dormir y regenerar, y por lo nuevo, y por las nuevas células, y por lo nuevo, pero entonces, para saber que también, si no, hacemos, como es afuera, es adentro, ¿no? Como es adentro, es afuera. Entonces, si no lo hacemos, también no estamos permitiendo que nuestro propio cuerpo y las células barran con lo que ya no funciona del día, y se creen las células, ¡qué cosa más increíble! Y otra cosa muy importante durante el sueño, que cabe destacar, es, ¿te acuerdas de la inmunidad que te platico que es adquirida? Aquella que genera anticuerpos, ¿ok? Exacto. Hay unas inmunoglobulinas de memoria que se llaman IgG. Ahora, con lo que ha pasado, mucha gente ya ubica muy bien esos términos, que IgG es de una infección que estuvo activa en el pasado, y que guardaste memoria de esos anticuerpos, ¿ok? Mientras duermes, ¿ok? Mientras estás en sueño profundo y reparador, es cuando mejor se hace la conservación de esas IgG que tú has generado en tu vida. Entonces, te deja esa memoria lista, cuando vuelve a entrar el microorganismo, ya estás listo para combatir, pero si tu higiene del sueño no es buena, vas perdiendo la habilidad de que IgG aparezca a encontrar lo que debe de defendernos. Lo hace más lento si no dormiste bien. Entonces, es impresionante cómo el cuerpo está configurado para hacer las cosas bien. Guau, me encanta. No, qué importante de verdad saber esto, porque es impresionante todo lo que sucede adentro. Nuestro cuerpo tiene un ejército adentro. Como lo estás platicando, así como caricatura, sabe perfecto qué hacer, en dónde. Hay unos que ya están listos, que además tienen las antenas abiertas, esperando a cierto y específico patógeno, digamos, ¿no? Totalmente. Y una cosa que también es muy importante, ¿cómo podemos detectar lo que requerimos para que nuestro sistema inmune esté equilibrado? Justamente empezando con estas variantes, la higiene del sueño. Si yo ya sé que no duermo bien, que no duermo profundo, que me despierto de madrugada, trabajar sobre eso, ¿no? Identificar cuál es la causa y trabajar. El estrés por el exceso de cortisol, que ya tuvimos una plática de ello, el estrés también abate muchas de las funciones del sistema inmunológico. Temporalmente lo deja enfocado en defenderte de tu exceso de cortisol, porque creas un ambiente de estrés en vez de defenderte de los patógenos. Entonces, te distraes, el sistema inmune se distrae en el exceso de estrés que generas tú. Entonces, también, si sabes que eres una persona estresada, ¿no? Por ejemplo, ya ves que hablábamos de las gotas, de usar gotas para reducir el cortisol, ¿no? Esa es otra manera. La nutrición. La nutrición es sumamente importante. La deficiencia de zinc, por ejemplo, y de vitamina C, también hace que muchas células de la inmunidad innata no estén al 100% en su respuesta. Acuérdense, aquellas que van y explotan para defendernos, aquellas que van y llaman a otras, todas esas células no funcionan bien si el zinc está deficiente. Otra cosa, la hidratación. La hidratación juega un papel muy importante porque todas estas células van en circulación, tanto a través de la red de la sangre como la red de la linfa, que cruza por todos los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, perdón. Con minerales, precisamente, estar bien hidratado y tener un buen equilibrio agua-mineral, también ayudas muchísimo a que las células del sistema inmune lleguen a donde tienen que llegar con mayor eficiencia. Ahora, ¿qué otros nutrientes además del zinc? El glutatión, por ejemplo, también es clave porque esa capacidad antioxidante mantiene libre de radicales libres para no distraer tanto al sistema inmunológico también y se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Otro punto importante, la microbiota intestinal. Parte del sistema inmune se regula a través de los microorganismos. Desde, como les decía al inicio, las barreras primarias como la piel y las mucosas, ahí ya hay microbiota y esa microbiota nos defiende también y tiene mecanismos específicos para defendernos de patógenos. Pelean entre ellos los buenos con los malos. Y desde ahí podríamos ni siquiera no necesitar la ayuda de adentro porque esa parte exterior nos ayudó. La microbiota intestinal, cuando está desajustada, aumenta muchísimo más riesgo de tener infecciones de diferentes microorganismos patógenos porque los microorganismos buenos están en menor proporción. Entonces, la microbiota es también parte o se considera parte de la acción del sistema inmunológico. Entonces, si comemos, obviamente, una dieta equilibrada de todos los grupos, mantenemos bien nuestros niveles de zinc, de vitamina C, de glutatión, por mencionar algunos. Tratamos de controlar el exceso de cortisol por estrés, ¿ok? Tratamos de dormir adecuadamente, tan solo con eso, perdón, e hidratarnos también adecuadamente. Con eso podemos mantener el sistema inmune, porque el sistema inmune ya sabe qué hacer. Más bien nosotros lo vamos debilitando con algunas acciones. Por ejemplo, las personas que fuman tienen 50% de eficiencia del sistema inmune de lo que deberían tener aproximadamente, se abate. Entonces, son personas que llegan a tener más riesgo de infecciones. A veces son sin síntomas y no se dan cuenta, ¿no? Pero sí tienen más riesgo de tener infecciones. Ahora, la parte importante es cómo voy a detectar, ¿no? Que soy una persona que el sistema inmunológico se llega a desequilibrar. Pues, si te enfermas con frecuencia, porque inclusive hay algunos microorganismos que no son tan contagiosos o que no causan tanto síntoma, pero que si yo estoy ahí con alguien que lo tiene, me toca. O sea, esa típica persona de que ya vio a alguien enfermo y ya se enfermó, ¿no? Eso es un sistema inmune débil. Ok. Exacto. Ya me estornudó el de al lado y me enfermó. No tiene que ser así. O sea, yo debo de poder con toda... Es un sistema de temperatura que tampoco debería ser así, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente. El sistema inmunológico está equilibrado y está fuerte. Ese asunto de que hace frío y te vas a enfermar, yo sabía que no es cierto. A ver. No. No. Definitivamente debemos poder con eso y más. Estamos listos para hacer esos switch de temperatura y que no nos afecte. Entonces, si esos cambios de temperatura nos hacen daño, el sistema inmune no está tan equilibrado como debería. Si veo a la persona de una gripita o catarro común muy simple y ya me dio, tampoco es normal. Hay gente que cuando empieza su primer día de ejercicio, se le baja el sistema inmunológico y se enferma. Hasta dicen, me hizo daño empezar a hacer ejercicio. Pero en realidad es que no estaba tan organizado, no teníamos las reservas adecuadas y le cambiamos el tipo de actividad que normalmente veníamos haciendo porque es nuestro primer día de retomar y nos enfermamos. Eso tampoco está bien. Me refiero a que deberíamos de tenerlo un poco más reforzado, ¿no? Entonces. La capacidad del sistema inmunológico es impresionante. Se adapta a todo. Puede con mucho, ¿no? Con todo, prácticamente. Pero si nosotros insistimos en estos hábitos de mala alimentación, fumar, no hidratarnos bien, no dormir bien, no manejar mejor el estrés, pues siempre le vamos como restando esa habilidad al sistema inmune. Ojo, las células están ahí. Ya cuando no tienes las células, ya es otro tipo de padecimientos y como te decía, intervienen otros factores que no necesariamente es tus hábitos. Pero cuando sí, todo depende de tus hábitos, todas esas cosas le vas restando. La habilidad a las células para participar y combatir a los patógenos. Entonces, por ejemplo, si el sistema inmunológico está deprimido, que esas células se empiezan a convertir en esas que no tienen un buen función. Lo que acabamos de decir, esas que ya no funcionan bien, que deberían de estar muertas para que den paso a las nuevas, se quedan ahí. Cuando está deprimido, hay varias de estas. ¿Puede ser que cuando, sí, exactamente, sí hay muchas posibilidades de algunas que no fueron regeneradas o no se mandaron a muerte celular, pero la manera en la que más está la ineficiencia del sistema inmune es que tardan en llegar al sitio donde deberían de estar las buenas, las que están listas, pero tardan, tardan en llegar o tardan en expresar sus receptores para que encuentren el patógeno, etcétera. Entonces, las hacemos lentas a pesar de estar ahí. Es impresionante, es impresionante la importancia de tener el sistema inmunológico increíble. Ahora, aún y cuando, aún y cuando nuestras emociones, estrés, de repente no dormir bien, o sea, no es que sea tan común, digamos, alguien que tiene un sistema inmunológico equilibrado, digamos, equilibrado, que generalmente no se enferma. La verdad, tú y yo lo hemos platicado, yo la verdad soy alguien que no me enfermo, pues casi. No me acuerdo ni la última vez, gracias a Dios, ¿no? Y tú tampoco. Entonces, lo hemos platicado. Entonces, cuando tienes este equilibrio, o sea, sí es, o sea, siento que es como un semáforo. Todo el tiempo estamos así. Nadie puede tener, o sí, tú dime, el sistema inmunológico perfecto todo el tiempo. No, no, es muy dependiente del entorno. Precisamente si cambié de clima, precisamente si cambié mi alimentación, precisamente si entré en contacto con otro tipo de patógeno que no conocía mi cuerpo. Esto es muy dinámico, pero tiene una respuesta adaptativa muy rápida, siempre y cuando esté en equilibrio. Rápido, reconoce y hace memoria, y a la siguiente te defiende todavía más rápido y con más fuerza. Al principio sí, cuando es nuevo, pues tiene que generar justo estos anticuerpos de memoria. Exactamente. Conocer el ambiente y reconocer que de ahí le puede afectar o no le puede afectar. Exactamente. Pero una vez que lo reconoce, ajá, ya una vez que lo reconoce, su respuesta es muchísimo más rápida y más fuerte, ok? Pero no debería de tumbarnos todo el tiempo cualquier infección, porque precisamente a pesar de que está en la primera fase de reconocimiento, la capacidad de respuesta es buena, rápida y adaptada. Entonces, ya, a veces lo resolvemos, ni siquiera tuvimos síntomas, a veces ni nos enteramos de que el sistema inmune tuvo que trabajar, ok? Eso es una buena idea, o sea, de verdad, detecten. Mira, ahí está Paola García que dice, yo también, gracias a Dios, nunca se enferma, siempre digo que es de mente y actitud, pues sí, tiene que haber muchísimo la mente y actitud, en el ambiente en donde estés, como dice Nirvana, van a salir estas antenas celulares, digamos, las antenas de las células, y van a revisar qué es lo que hay afuera en nuestro ambiente, y qué hay adentro, qué ya entró para ir a atacar, ¿no? Entonces, es súper importante, pues, detectar qué hay en nuestra mente, en qué actitud tenemos y nuestros hábitos. Exactamente. Principalmente, detecta, si te enfermas mucho, si tu cuerpo no reacciona rápido a la sanación, porque sí, puedes cobrar un resfriado, como dijimos, estás todo el tiempo así, y entonces de repente, pues te estresaste por algo, no dormiste bien, se te bajó el sistema inmunológico, y en ese momento estuviste en un ambiente que entró un bicho, y entonces, pero tu capacidad de recuperación, y tu capacidad de volver a llegar al equilibrio, es rápida, si la respuesta es rápida, es que tienes un buen, está equilibrado, tienes un buen sistema inmunológico, tiene una buena respuesta, entonces, desde ahí, podemos, podemos observar, y si no, y si te das cuenta que es muy enfermizo, que, que te da una gripa, y la gripa te tarda 15 días, o, o una gripa por decir, un, por decir un síntoma, pero algunos otros, cualquier, es más, hasta, hasta una, hasta una, una raspadura, ¿no? O sea, si te cortas, cualquier cosa que involucre, que el sistema inmunológico, pues todo, todo el involucre, el sistema inmunológico, para, para que tengas un, un, para que esté sano, ¿no? En general, entonces, si tú detectas que todo tarda mucho, ¿no? Si te cortas, y, exactamente, heridas que tardan en cicatrizar, heridas que tardan en cicatrizar, y todo eso, revisa, porque entonces, no te estás, vitaminando bien, tu alimentación no está bien, estás en un, estás bajo un estrés muy fuerte, y entonces, obviamente, eso hace, que, que no más, nada más, no llegues a estar saludable y completo, ¿no? Que no llegues a la homeostra, si se podría decir. Exactamente, que no estés en equilibrio, y obviamente, la respuesta no sea tan buena, como debería de ser, porque al final, tu sistema inmune, sí está, en, en buen nivel, ¿no? Lo que pasa es que, no le has dado las herramientas. Ahora, si también ya sabemos, que, que no duermo bien, que soy muy nerviosa y aprensiva, ¿no? Un poco lo que decía Paola de, es mente y actitud, tiene toda la razón, porque, mentalmente, lo que pasa, cuando nosotros nos preocupamos de más, nos angustiamos, y hacemos una historia de algo que todavía no sucede, entonces, desviamos la función que debería de estar el sistema inmune para los patógenos, y para lo que realmente es extraño, la desviamos en tratar de reparar todo lo que generamos mentalmente, la tensión en el sistema nervioso, el cortisol en exceso, entonces, el sistema inmune, esas citocinas inflamatorias, esos anticuerpos, etcétera, que deberían estar haciendo una función, empiezan a volcarse hacia el otro lado, donde tú, mentalmente, llevaste a tu cuerpo a un estado de estrés, entonces, pues, te estás gastando el sistema inmune en cosas que necesitas. Ahí viene exactamente, y tú que eres un experto exactamente, es en las células en donde está la energía, ¿no? O sea, es en las células. Todo es energía al final. Todo es energía al final, y entonces las células están conformadas de energía, y entonces empiezas a tener menos energía y menos energía, pero esto que acabas de decir de estas historias que nos contamos, y lo que hace nada más un pensamiento, es impresionante. Yo puedo estar, uno puede estar sentado, sin moverse a ningún lado, en paz, y de repente, algo te preocupó, y empiezas a hacer una historia, y una historia, como decía, como decía un amigo, decía, de verdad, este, si nos pagáramos por las, si nos pagara o nos contratara Netflix por las historias del terror, que nos creamos en la mente, o sea, de verdad, bueno, seríamos millonarios. Entonces, es impresionante como un pensamiento, o una atención, tú le das la atención. Justo ayer hablaba de eso en una clase, este, tu observador, ¿no? ¿Qué estás observando? ¿Estás observando la parte más negativa de tu vida? ¿Estás observando lo mejor de ti? Y entonces, dependiendo de eso, es exactamente como si lo estuvieras viviendo. Entonces, ahí, tu sistema inmunológico va a reaccionar, porque ya se siente amenazado, ¿no? Exactamente, genera un ambiente, a nivel químico, genera un ambiente que debe de modular, y debe de trabajar para regresar al equilibrio. Entonces, ese cortisol alto que generas con esos pensamientos, el desgaste de vitaminas del complejo B con esos pensamientos, demostradísimo a nivel neuronal, que utilizas más complejo B por estar pensando esas cosas negativas, desgastas y ocupas más complejo B. Y como no lo sabes, nada más te la llevas así, estresado, no lo sabes y no lo repones, no haces reservas, se va desgastando. Y entonces, muchas vitaminas también, del complejo B participan en mantener la homeostasis para que el sistema inmune reaccione, y no lo sabías, ¿no? Y de repente ya te está temblando el ojo, porque la vitamina B12 ya no es suficiente, porque la desgastaste en tanto pensamiento, en vez de que se ocupe para lo que se tiene que utilizar, ¿no? Que es la buena conducción nerviosa. Entonces, la verdad sí hay mucho, mucho de nuestra parte, si te das cuenta, el sistema inmune ya estaba ahí, y estaba listo para todo, hasta lo clasificamos y dividimos que hacía cada parte, y todas las cosas que lo afectan, si te das cuenta, muchas son dependientes de nosotros, casi al 100%, salvo la genética y la edad, que la edad también desgaste el sistema inmune, ¿no? Exacto, por eso es tan importante, a pesar de la edad, revisar tus creencias, y esta regeneración celular, o sea, más con la edad, ¿no? Porque si no duermes, pues si no duermes, y estás haciendo que se desgaste todo esto, y no permites que se regeneren las células, pues el envejecimiento puede ser mucho más rápido, y hasta preparar. Exacto, lo aceleras, y no correspondiente a tu edad, todavía, ¿no? Exactamente, y justo, fíjate también, Paola que está muy participativa, también nos dice, que sí es cierto, esto que estamos diciendo, yo lo veo, luego te voy a decir, y les voy a decir a todos, de verdad, hay una caricatura japonesa, en serio, en Netflix, que se trata de, que se trata de cómo, todo es caricatura, pero todo es del sistema, todo el sistema celular, el sistema nervioso, todas las hormonas, y entonces empiezan como muñequitos, a ver qué es lo que sucede, y entonces ahí ves a todos los glóbulos rostros, sabiendo perfecto qué tienen que hacer, los glóbulos blancos, que están detectando, que si están los bichos por ahí, está interesantísimo, se los voy a recomendar, se los prometo, voy a acordarme bien del nombre, pero, bueno, regreso, a esto que estábamos diciendo, que con el pensamiento, se segrega todo este químico, solo con decir, ay, es que me voy a enfermar, es impresionante, entonces todo el cuerpo dice, ah, nos vamos a enfermar, vamos a ponernos todos listos, entonces, salen los glóbulos, ¿no?, los glóbulos blancos, y todo el ejército empieza a organizarse, nada más, por, por, por este, por un decreto, por una afirmación, ¿no?, qué cañón, entonces, como tú dices, todos, todos los químicos empiezan a, a soltarse, para decir, aquí está pasando algo, entonces, nos vamos a enfermar, vamos a prepararnos. Exacto, nosotros ponemos como, de anticipada, la información que van a recibir, ¿no? Qué grueso, impactante. Oye, Nirvana, dime una cosa, ¿qué consejos prácticos, podemos hacer una lista, de consejos prácticos, para mantener, porque ya hablamos del, sí hablamos del zinc, de la, de la vitamina C, por supuesto, de la vitamina D, de todo esto, pero, una, una, una pequeña, eh, pequeños consejos prácticos, para que nos podamos llevar, para que todos los que nos están escuchando, y diciendo, se puedan llevar a la casa, también, el magnesio, también sé que el magnesio, es sumamente importante, para, para, para el buen funcionamiento, y para, especialmente, para también tener, el sistema nervioso, ¿no? Sí, digestivo, y nervioso, el magnesio. Entonces, algunas cosas prácticas, también podemos, que nos puedas mencionar, generales, hay cosas obvias, que ya todo el mundo sabe, y que van a decir, bueno, pues eso es obvio, no, pero es importante, recalcarlo, y es importante, porque, acuérdense que Nirvana, nos habla de todo esto, a nivel celular, entonces, aquí estamos hablando, a nivel celular, estamos teniendo, una información, muchísimo más profunda, lo que tenemos, que tener sano, es la célula. Exacto, yo, recomendaría, que siempre, traten de hacer, al menos una vez al año, un check-up, que incluya, la biometría hemática, la biometría hemática, nos habla, como les dije al principio, de cómo están esas células, de entrada, esa es una manera, de medirlo, ¿no? y mantenernos, la otra parte, es hacer un screening, rápido, de a ver, soy muy aprensiva, soy muy, de pensamientos negativos, no duermo bien, entonces, de entrada, ya tengo que empezar, a trabajar, esa parte, desde respiraciones profundas, siete respiraciones profundas, en la mañana, y siete en la noche, bajan la carga de cortisol, por sí solitas, ¿ok? brincar en minitrampolín, también, diez minutos, en minitrampolín, de esos que, que, eran para los niños, ya hay para ejercicio, chiquitos, diez minutos, también baja, la carga de cortisol, y si no lo tienes, ¿qué lo puedes sustituir? ¿cómo es eso? si no tienes problemas, en las rodillas, hacer brinquitos, no, ah, brinquitos, hacer brinquitos, como, como, este, amortiguando, brinquitos, después de las seis de la tarde, baja el cortisol, ahí está, este, como brinquitos, como sentadillas, brincando, o qué, sí, por ejemplo, por eso decía, del, no, brinquitos así, literalmente, como si fueran a saltar una cuerda, ¿no? pero no, no tan, con tanto impacto, despacito, ¿no? sobre todo por las rodillas. ¿Eso a qué ayuda? Por eso recomendaba, el, 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 el tombling, porque amortigua, baja el cortisol, que generas por estrés. Ok, Ok, perfecto. Otra cosa importante, mantener la salud digestiva, es muy importante para que el sistema inmune esté bien, entonces, no es normal tener siempre inflamación, gases, distensión, acidez, no es normal, independientemente de lo que comas, el cuerpo también, la microbiota, el sistema digestivo, está preparado, para soportar ciertas características, lo que pasa es que nosotros lo llevamos, al extremo, entonces, cuidar la salud digestiva, sería otro tip muy importante, entonces, prácticamente es, equilibrio del sistema nervioso, a través del buen manejo de estrés, tener salud digestiva, todo eso participa mucho, en el sistema inmune, ¿no? obviamente la alimentación, lo más balanceada posible, y mientras más colores haya, en el sentido de los pigmentos de color naranja, los rojos, tienen muchos antioxidantes que ayudan a la función del sistema inmune, participan mucho en la función del sistema inmune, entonces, siempre hacer una alimentación variada en colores, eso también es muy importante. Sí, sí, verdura. Exactamente, entonces, y bueno, cuando puedes, ya hay pruebas inclusive, para ver cómo están tus minerales, cómo está la energía, cómo funcionan tus órganos, tú tienes una prueba, precisamente, para identificar, ¿no? A nivel ya más molecular, ¿no? Sí, otro de, quien pueda hacerla, ¿no? Exactamente, otro de, de las, de consejos que les, que les damos también es, aparte que se puedan hacer, si quieren hacerse un, una, como menciona Nirvana, un estudio, eh, de biometriumática, bueno, en un laboratorio, pues, también, yo tengo la, el biofeedback, y el biofeedback, en las sesiones de biofeedback, con maquiganas cuánticas, yo puedo saber cómo está, cómo está tu sistema inmunológico, si se está bajando, si se va a bajar, bueno, cómo está todo, a nivel físico, emocional y energético, y también, pues, cómo están tus minerales, que tú ya le estás de vitamina, tus, tus neurotransmisores, o sea, todos tus químicos, entonces, bueno, esa es otra, esa es otra, otra, otra manera de poder ver cómo estás, a nivel físico, emocional y energético, y, pues, es una gran ayuda para equilibrar las frecuencias, y poder lograr la homeostasis, así que, es una gran medicina, la medicina cuántica, es una medicina preventiva, y, yo también, pues, justo lo que dice, este, mi hermana, aún y cuando vengas a la sesión, y aún y cuando yo te haga un equilibrio a nivel cuántico, pues, te voy a remitir como una buena nutrióloga, porque tienes que cambiar tus hábitos, vamos a revisar varias, las que tú vas a tener que tomar acción, ¿no? que es importantísimo. Exacto, y donde hemos visto más fallas en la hidratación, la gente dice, tomo mucha agua, pero a veces no pone electrolitos saludables, y eso, a veces se tiene que equilibrar, para que el sistema inmune funcione mejor. Y aparte, eso es un buen punto, porque, supuestamente, la hidratación, de donde viene, no solamente es del agua, también son los animales y en las frutas. Exacto. Lo que realmente hidrata a la célula. Y ahí es donde, de repente, todo ya sabes, con medida, nada en exceso, y nada se tiene que convertir en una dependencia, o en algo rutinario, ¿no? Pero sí, cierto tiempo se requiere hacer este equilibrio agua-minerales, definitivamente, y más para lo del sistema inmune. Súper. Pues, muchas gracias, Nirvana, muchísimas gracias por toda tu información, nos encanta tenerte aquí, una vez al mes, en Holy Hell, y bueno, pues, nos vemos en la próxima, con temas interesantísimos, como siempre tienes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Estamos en contacto. Claro, estamos en contacto. Muchísimas gracias a Seven Balance, y ya saben, estamos aquí todos los martes, a las nueve de la mañana, por Radio 3 Digital, en su programa Holy Hell. Yo soy Alejandra García, y les deseo que tengan un gran, gran día. Muchas gracias. Gracias, Nirvana. Hasta la próxima. Gracias, Ale. Cuídate. Bye.